deja de tirar la cáscara de plátano aprovecha sus poderes curativos beneficio de la cáscara de plátano sean todos bienvenidos a difusión eréctil les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy tenemos otros interesantes vídeos en el cual hablaremos de los beneficios de la cáscara de plátano o banana para mejorar nuestra salud sus beneficios son muchos le diremos los más relevantes entre sus propiedades se encuentra un alto valor nutritivos aporta alta cantidad de potasio y hierro también vitamina del tipo c k y b9 además es rica en antioxidantes manganeso cobre fibra y biotina vamos a hacer la preparación de inmediato lo que vamos a hacer es que vamos a apelar un guineo yo digo un guineo lo conozco como guineo banana y plátano lo que vamos a hacer es que vamos a poner hervir tenemos el agua hirviendo el guineo no tiene el plátano no tiene que botarlo simplemente lo pone lo guarda lo que vamos a hacer es que le vamos a eliminar las dos puntas lo cortamos en dos en el medio y lo vamos a poner a él a hervir por 10 minutos ya el agua está hirviendo lo vamos a poner pusimos dos tazas de agua la vamos a dejar consumir a la mitad ahora vamos a decirle esta instrucción es muy importantes aquí tenemos manzanilla esto es para potenciar este remedio pero le voy a decir para qué enfermedades que debe de usarla si lo quiere potenciar más aquí lo que vamos a hacer es un poquito de manzanilla le vamos a poner eso es en caso de que usted sufra de insomnio vamos a ponerla si usted sufre de insomnio para relajar los músculos y es en esa en esa situación es que usted va a usar la manzanilla la manzanilla este dante las manzanilla todo lo conocemos que es buena para el insomnio ahora lo vamos a tapar le vamos a bajar el fuego a la mitad ahora sí vamos a decirle los mejores beneficios que aporta a nuestra salud la cáscara de plátano dígame usted como lo llaman en sus respectivos países yo lo conozco por guineo maduro plátano banana dígame usted como lo conoce en sus países o si quiere dejarme un emoji de una banana me la deja el primer beneficio que va a recibir es que ayuda a mejorar la digestión la cáscara de plátano posee grandes cantidades de fibra por lo que ayuda a mantener un óptimo funcionamiento del sistema digestivo puede aprovechar el interior de la cáscara y consumir una cucharada vamos a decirle exactamente que lo que usted va a hacer lo que vamos a hacer en ese caso para la digestión y alguna cosa más vamos a usar de esta cáscara simplemente lo que usted va a hacer que va a pelar un un plátano y lo va le va a raspar esa parte de ahí y va hasta llegar a una cucharada lo puede consumir así pero hacerle este más es más fácil y va a tener obtener los mismos beneficios mire como te le hace la raspamos muy bien aquí en una muestra lo que estamos haciendo mire esa usted la puede consumir a sí mismo le va a ser el mismo efecto recuerde no debe consumir más de una cucharada en el caso de la mala indigestión de vamos a tener otro beneficio que ayuda a controlar el insomnio ese es el té que estamos haciendo para el insomnio la cáscara de plátano es calmante estimulante que ayuda a conciliar el sueño tomar este té una hora antes de ir a dormir mejora el estado también de ánimo por otro lado relaja los músculos y ayuda a disminuir los dolores musculares en este caso es el té que estamos haciendo la manzanilla también es un calmante relajante que ayuda a relajar los músculos ayuda a controlar el insomnio ayuda a dormir tranquilamente otro beneficio es que ayuda a mejorar la salud ocular previene las enfermedades como la catarata también se recomienda tomar este té antes de ir a dormir igualmente lo hacen con la manzanilla también tenemos que disminuir los niveles de colesterol a su vez todo lo que disminuye el colesterol también ayuda a bajar de peso por otro otro beneficio para la salud de la belleza y más aquí la que le gustan estar bella le tengo unos cinco beneficios más para la para la aplicación o picadura de insectos como el mosquito solo debe de frotar la cáscara en el área afectada en este caso usted lo que hace es que corta una pequeña cáscara miren lo que vamos a hacer todos los remedios que vienen va a ser va a ser lo mismo para que lo haguemos una vez y no haremos video largo simplemente se coge una pequeña cáscara tiene la picadura de un insecto se la frota en el área afectada trate de dejarla ahí más o menos una hora y verá que va a desaparecer otro beneficio es para blanquear los dientes hagamos lo mismo la misma cosa cortamos un pedacito frotamos por un minuto y si lo puede aguantar porque no es no es nada es bueno el sabor aguante los cinco minutos y se cepilla normalmente eso le va a ayudar a blanquear sus dientes otro beneficio es para las arrugas faciales usted va a hacer lo mismo se va a frotar en el área de que tenga afectada y se lo va a dejar entre media hora y 45 minutos y se lava la cara y se pone una crema hidratante también de la misma forma para las estrías si tiene estrías haga lo mismo frotas o alguna parte blanca que se forman que dejan las estrías una marca que cambia el color de la piel esto le va a ayudar se la frota déjesela más o menos entre más tiempo se la deja mejor yo le aconsejo unos 45 minutos y lava el área normalmente son muchísimos la cosa que se puede hacer con la cáscara del plátano siempre la tiramos no la tire se pueden hacer muchísimas cosas y ver para docenas y docenas de beneficios que nos pueden ayudar tanto también hasta en la limpieza de la casa le voy a dar la última coge la cáscara de banana si usted está haciendo una barbacoa un barbeque un asado y para que su carne le queden jugosas y con todo su sabor usted lo que va a hacer es que va a cubrir toda la carne con la cáscara de plátano y verá que me va a dar las gracias mil veces porque la su asado va a quedar sabroso la razón es que la cáscara de del plátano va a atrapar toda la humedad y la carne nunca se va a resecar una carne reseca no es buena ya está listo ya nuestro te está preparado está listo así que si a usted le pareció interesante este vídeo compártelo y si no está suscrito suscríbase al canal aquí le dejo tres vídeos de lo más nuevo y relevante del canal si le gusta darle un clic y ahí el logo del canal para si no está suscrito se suscriba adiós mis amigos muchas bendiciones y